A pesar que la comuna capitalina está llevando a cabo proyectos de vivienda de interés social, aún persiste la alta demanda de viviendas tanto en la capital como en el país, en general señaló el concejal capitalino. A diario se reciben solicitudes y la demanda es bastante amplia. Sabemos que el buen decir del nicaragüense el casado casa quiere. La verdad es que la economía que tenemos actualmente, pues las personas están sobrellevando sus trabajitos para poder adquirir estas viviendas. Sabemos que la prima no es bastante, digamos, con el salario que tienen, que son trabajos informales las personas, es un salario que se lo buscan a diario, pues es bastante mínimo en cuanto a las personas de los barrios o comerciantes que andan vendiendo de ambulante para adquirir esta vivienda. En la parte salarial, pues ya sería eso que se unan dos asalariados, puede ser esposo y esposa, un matrimonio, o hijo o con sus padres. Agregó que los requisitos son mínimos para obtener una vivienda. Pues los requisitos son bastante mínimos en cuanto a la hora de adquirir esta vivienda. Los pobladores debieran de acercarse y se hace un estudio correspondiente en ambos proyectos, lo que son las viviendas Bismar Martínez. Y aparte de eso, pues esto puede ser, digamos, si en el núcleo familiar marido y mujer están laborando, puede ser en común o puede ser con un familiar, puede ser mamá e hijo o ambos, esposo. Pero sí, siempre está la flexibilidad para que este proyecto llegue al alcance de la población. Noticias 12, Darlen Tellez.